La historia de Zona Franca 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 ¿Qué haces mi querido? ¿Cómo estás? Bien, amigo. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Siempre es interesante para Viajes de Gracia charlar sobre emprendedorismo. ¿Por qué, Mati? Porque en mi caso, y creo que Emma también y el equipo, entendemos al emprendedor como una persona que genera expansión, genera su abastecimiento a partir del desarrollo del propio potencial. Sí, tal cual. En el programa, o sea, emprendedores, el concepto de emprendedores, el concepto como la palabra es recientemente nuevo, digamos, pero emprendedores fueron nuestros abuelos, fueron gente de muchos años atrás. Lo que pasa es que hay otro concepto, hay otra moda ahora, como vos decías, de emprendedores. ¿Dónde se los alienta más? Tanto desde lo pasional como de lo financiero. Pero, digamos, muchas entidades privadas y públicas, tanto el Estado Nacional como el municipal y el provincial, hoy se comprometen, digamos, con el emprendedor, tanto en financiamientos como en apoyo, digamos, institucional, ¿no? De todas formas, con esta fiebre que tiene que ver con, como bien decís, el apoyo de los emprendedores y promover a que cada uno sea emprendedor de su propio proyecto, ¿puede ser que no todos, de repente, estén preparados para ser emprendedores? Y no solo digo preparados, sino ¿puede ser que haya personas que no quieran ser emprendedores? Mira, siempre hay una, esa pregunta está latente en todos lados, que dice, ¿uno nace o se hace emprendedor? Yo creo que, respondiendo a eso y respondiendo a lo que vos me preguntás, el emprendedor se nace, pero no todos se dan cuenta. ¿Qué quiero decir? Que, a ver, nada está bien o mal, digamos, es distinto, nada más. Imagínate si fuésemos todos emprendedores, no tendríamos gente trabajando para nosotros, o no habría empresas que funcionaran, digamos, con una sola persona. Entonces, todo es, todos son engranajes, todos son parte de una sociedad, digamos, donde, bueno, desde el lugar del emprendedor es como que quiere solucionar una problemática, tanto personal como particular de una sociedad, es donde ve la problemática, ¿no? Y tiene la pasión para solucionarlo, tiene la pasión para enfrentarlo y poder encontrar respuestas claras y concretas, más allá de un bien económico, claramente, porque para algo trabaja, tiene la pasión para seguir día a día apostando a esa idea. Sí, el miedo siempre está, incluso cuando una persona trabaja en relación de dependencia, también tiene miedo, vive con otra tranquilidad quizás, pero siempre sigue teniendo las mismas incertidumbres, ¿no? Claro, claro. Pensaba que no la ves de afuera, ¿no? Nodosios es el canal de los emprendedores, un canal donde la gente puede comentar, puede contar aquello que hace, que desarrolla, que emprende, nos podemos enterar de muchísima información en este sentido. Sin embargo, Nodosios es tu propia experiencia, tu propia decisión de emprendedorismo, Mati. Tal cual, tal cual. Sí, Nodos, digamos, nace, yo vengo de la rama audiovisual, de la parte más artística, y nunca había tenido una formación en negocio. Entonces, digamos, empecé a apostar, a ir a charlas de capacitación, a reuniones y todo eso, y empecé a nutrir. Como yo soy muy, no sé si se llama la palabra vago, pero es como que me cuesta retener mucho las ideas. Sos muy vago, Carrillo, sos muy vago. Sí, puede ser, puede ser. Entonces, como que la capacitación me servía, me gustaba, pero como que, viste, necesitaba retenerla de alguna manera. Entonces, arranqué grabando las charlas, haciendo las entrevistas a los disertantes y todo, y me interesó la idea de poder compartirlos, con mi experiencia, esa experiencia, esa información con otras personas. Entonces, de ahí nace un poco el canal, a través de mi falencia, digamos, en conocer la temática de emprendedurismo y de negocios, y, por otro lado, mi pasión de toda la parte audiovisual y la parte artística. Sumadas esas dos cosas, con una plataforma web, con un sistema muy económico, digamos, aposté a generar este proyecto, que hoy en día, bueno, ya tenemos clientes, ya tenemos oficiantes, tenemos gente de distintas ONG, que, bueno, hace poco estuvimos en Endeavor, haciendo entrevistas, que apuestan al proyecto, que nos llaman, que quieren que formemos parte de su equipo. Y, bueno, ya está, ahora la apuesta está hecha, ahora hay que sostenerla, ¿no? Obvio, como todo emprendimiento que va creciendo. Pero siempre con, obviamente, un backup, de decir, bueno, yo tengo a mi productor audiovisual, que ya hace 11 años que estamos trabajando, trabajando, y, bueno, un poco otra pata, otra unidad de negocio viene a ser NOS, que también genera muchas relaciones públicas, porque, viste, el tema de los medios siempre genera eso. Bueno, así, sí. Y con respecto, Mati, a la pestaña de formación que uno encuentra en nodosios.com.ar, ¿con qué nos encontramos ahí? Mirá, en NOS, digamos, tenemos tanto de capacitación como de noticias. Noticias, en el caso de, bueno, capacitaciones nuevas que salen, también casos de éxito, conocer a otros emprendedores u otros empresarios que tuvieron la misma suerte o forjaron el mismo camino. Y en el tema de capacitación, digamos, todas las áreas, todas las ramas de lo que es el área de una empresa, tanto relaciones públicas, recursos humanos, marketing. Obviamente, todo tomado desde gente que sabe, que es idónea en el tema, ¿no? Hacemos entrevistas y el mecanismo es básico, es como un programa de televisión online, donde se puede ver las 24 horas del día, con acceso directo, libre y gratuito, para cualquier persona que quiera emprender cualquier clase de proyecto. Un emprendedor no es solamente una persona que tiene un negocio propio, sino puede ser un emprendedor de viaje, puede ser algún proyecto en particular, digamos, no necesariamente tiene que ser eso. Entonces, ya el concepto de emprendedor es un poco más amplio, no se encasilla solamente en una cuestión de negocio exclusivamente, sino tiene que ver con un potencial de la persona a querer emprender o arrancar un proyecto y llevarlo adelante. Yo soy de los que creen que no hay que esperar a quedarse sin trabajo para empezar a emprender, ¿no? Hay gente que lamentablemente porque fue despedida de alguna empresa, de su trabajo de X cantidad de años, en ese momento empieza a pensar qué puede hacer por sí misma como para llevar, no sé, la comida a su hogar. Claro. Mirá, ese es un punto que hablé al principio, era de que el emprendedor es quien vive una crisis y tiene la pasión para enfrentarla y para solucionarla, ¿no? Yo creo que viví un poco esa experiencia cuando era mucho más joven de arrancar mi propio negocio solo, estaba trabajando en un canal de cable y bueno, nada, me fui porque no aguantaba la situación, pero empecé a hacer con contacto, llamando a gente, haciendo mi propia productora audiovisual. Entonces, sí, yo creo que los momentos de crisis son momentos exclusivos de aprendizaje. Yo digo que los momentos malos no, las situaciones malas no existen. Lo malo es no aprender nada de ellos. Entonces, cuando vos podés, porque también le puse el canal de emprendedores, no es solamente porque sea un programa de televisión, sino porque por ahí canalizamos toda la pasión, energía, conocimiento, información a través de este sitio web. Entonces, un poco lo que hace el emprendedor es eso, canalizar todo su bagaje de conocimiento, su experiencia, su vivencia, información nueva, donde puede encontrar formación, donde puede encontrar toda la clase de estar capacitado permanentemente para poder llevar adelante su proyecto, tanto sea de vida como cualquier otro proyecto. De todas maneras, hay emprendedores dentro de empresas privadas que siguen siendo emprendedores y que también son gente, digamos, copada, que apuestan más allá de que le pueda ir bien o mal como por fuera de una empresa. Tal cual. Digo, no hay que esperar a ser un desempleado para ser un emprendedor. No, tal cual. Podés ser empleado. Y se puede emprender a una relación de dependencia. Exactamente. Dentro de la relación de dependencia podés ser emprendedor también. Claro. Tenés otras cosas. O sea, por eso, nada es ni mejor ni peor. Es distinto. Ahora, yo creo que si por X motivo te llegas a ir de la empresa o te llegan a echar o lo que sea, ya tenés un bagaje de conocimientos previos donde ya los errores ya los hiciste con un backup financiero o un backup laboral que te permitió hacerlo eso. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Yo tenía esta pregunta por mi lado, la última después seguramente, Emma, si quiere, te hace una pregunta más. Es, bueno, dentro de este perfil y de esta plataforma. Sí. Y teniendo en cuenta la actualidad del emprendedorismo en Rosario y la región. Si alguien hoy dice, bueno, yo quiero emprender, más allá de estar desempleado o no desempleado y trabajar en relación de dependencia o no. Sí. ¿Cuáles son los rubros que en este momento, a ver, más rédito nos pueden llegar a dar? Los rubros menos transitados, menos explotados. Mirá, eso es una buena pregunta y sabés que a veces cuando doy charla me preguntan esas cosas y me dicen, ¿cuál es el negocio más rentable? Es como cuando sale el chico de la facultad, de la secundaria, y dice que va a estudiar. Y voy a estudiar medicina porque es, no sé, es rentable. O voy a tener mucho trabajo. Y voy a estudiar esto porque es rentable. Y hoy, a ver, más allá de cualquier carrera y cualquier trabajo, lo que sea, yo creo que el mejor trabajo, el más rentable, es el que a vos te apasione todos los días levantarte y hacerlo. Y después que vos hagas tu trabajo, lo que a vos te gusta hacerlo, es permanentemente darle vuelta de rosca y, como vos decías, surfear, digamos, en los cambios sociales que van existiendo. Porque yo creo que algo que un emprendedor tiene es la búsqueda permanente de la innovación. Y la innovación se encuentra en la calle, en la gente, en la sociedad, porque la sociedad es la que va cambiando, es la que va poniendo los estándares de cambios, de progresos o incluso de necesidades. Entonces yo creo que si un emprendedor, sé lo que a uno le gusta, puede ver necesidades y adaptarse, ayornarse a eso, me parece que eso es lo más rentable que uno puede hacer. Porque el resto te apasiona hacerlo. Claro que sí. Bueno, y por último, mi pregunta tiene que ver con si te parece que este es un buen momento para pensar en emprender y no quedarse solamente con una mirada local o regional, sino también prestarle una mirada bastante importante a Internet. Digo, no pensar en algo que nazca y muera acá. Sí, sí, eso es cierto. A ver, convengamos primero que todo lo que tenga que ver con Internet y las nuevas tecnologías, entre comillas, porque ya no son nuevas, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene cualquier red social, pero no hay que perder de vista de que toda la tecnología es un medio para lograr otro objetivo, no es un fin en sí mismo, no es que vos decís, ah, tengo una página de Facebook y ya tengo ingreso de dinero. No, es un medio para conseguir otras cosas. Entonces, mientras más actualizado, ¿por qué? Porque vos decís, bueno, no, yo no tengo, no sé, Snapchat porque no me gusta. Está bien, pero tu negocio es el que lo necesita, ¿no? Vos, no es una cuestión de gusto tuyo. Entonces, eso es un poco para el emprendedor romper con la estructura de cada uno y con el ego, un poco, de decir, no, no me gusta esto o no soy creyente de esto y digo, bueno, me queda en lo mío. Entonces, permanentemente innovar, reinventarse, armar cosas nuevas, investigar, informarse. Entonces, yo creo que las todas las tecnologías tienen que ver, las tecnologías tienen que ver con poder abarcar un poco más, tener mucha más llegada, porque si no la tenés vos, tu competencia la va a tener seguro. Entonces, vos ya vas a ir perdiendo campo de venta, lugar, digamos. Entonces, sí, obviamente, todas las tecnologías son necesarias. Tienes que estar incluidos en eso. Es fundamental. Bien, bien, bien. Bueno, estaba repasando algunas cuestiones acá en nodocios.com.ar, como, por ejemplo, las frases para emprendedores. Naveguen, ¿eh? Nodocios.com.ar y se van a encontrar también, además de lo que recién comentaba Emma y vos comentabas, Mati, con las frases de aliento para emprendedores, ¿está? Sí, sí, podés encontrar un montón de cosas, tanto capacitación como todo lo que tenga que ver con el mundo emprendedor. Las frases de aliento también son muy visitadas, también. Tiene mucha llegada. ¿Sabés qué le quedaría genial a nodocios.com.ar? ¿Qué? A ver. El isólogo de Viajes de Gracia. Ah, ¿sí? Sí. Y bueno, proponeme algo. Escuchame, tenemos como toneles de cerveza para... Ah, seguro, seguro. Ahí estamos. Dale. Mati, gracias. Bueno, querido, muchas gracias.